Adelante, Mary Morales. Adelante, Mary Morales. Amateur la llevó precisamente en la Unión Americana y su entrenamiento y preparación fue en Indio y en Cochela, California. Pero por supuesto que en México y en Mexicali ha realizado grandes actuaciones en el boxeo febril. Ya la espera la mexicanense, la del gimnasio del cóndor. Ya la Tania Tapia y quien le dedica esta contienda a Miguel Obeso, el flaco Obeso. Ya están ambas contrincantes en el cuadrilátero, mi querido Diabá. Esta contienda es el duelo, un duelazo. Puede ser el duelo de la noche. Entre Citlaly, Bellatriz, Ortiz y Diana Tapia Castro ya se vieron las caras en el amateur, una exhibición. Y ahora en el profesionalismo buscarán llevarse la gloria, Alfonso. Y en la conferencia de prensa. La calentaron bastante. Bellatrix le apostó el sueldo, el salario, la ganancia a Diana Tapia que al final no aceptó. Y veremos hoy lo que es esta pelea costelar porque promete bastante Ricardo Platero. Sí, la verdad que sí, es una pelea donde se está en juego mucho el honor, está en juego mucho el orgullo. Diana a sus 28 años, pues la verdad es que ha sido muy dominante en cuanto a amateur a nivel nacional, en cuanto a lo profesional. Invicta, pero también el récord de Citlaly es bastante exagerado, digamos a decirlo, en la parte amateur. Y está también invicta en lo profesional. Y bueno, el gimnasio del Cóndor ahora sí que está a su cargo y por supuesto está poniendo mucho empeño. Adelante, Manny Morales. Presentando primeramente en la esquina azul. Introduciendo皆almente en el político, en el carril de Citlaly. ¡Suscríbete al canal! 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 contienda con esos golpes de poder que estuvo marcando ahí Diana, pero fíjate cómo se ve enteras y tal y ni siquiera se sienta en la esquina esperando que ya inicie el tercer round este Edith Así es y bueno será en cuestión de minutos para ver el tercer asalto entre estas dos guerreras, guerreras de Gladiator Promotion que entra para ustedes una pelea con estelar los conocedores, los que saben daban por hecho que esta pelea es una pelea estelar así la miraban muchos y no ha quedado de ver veremos cómo se va haciendo vieja la pelea, pero aquí vamos al tercero Sí, se hicieron de palabras ambas contrincantes en la conferencia de prensa, mi querido adelante, Eva Montes Diana Tapia y Citralli Ortiz, acá viene Citralli Diana, cuidado con esos golpes que es poderoso es fortaleza, cuidado, cuidado la puso, le puso a temblar allá Diana le entró un golpe y la puso a desequilibrar Citralli viene allá viene Diana que tiene que regresar en la pelea entra con ese golpe zurdo Diana, pero Citralli generó contacto y generó poderío en la guardia se entró de lleno, Ricardo se burla de ella, le hace una cara y chistosa, Citralli sabe que le pegó sabe que la puso mal de ahí es a Citralli, con tranquilidad con concentración, Diana busca el turdazo, otra combinación de izquierda a derecha otra vez Citralli, entra con esa derecha y esa combinación, Diana responde pero con un poco de movimientos se observan lentos por parte de Diana pero tiene fortaleza para entregarlos de una manera contundente Alfonso Citralli, Vanessa Ortiz no requirió de banco en el asiento precisamente en su propia esquina y está demostrando gran fiereza y condición demostrando que hay condición y acá viene Diana no encuentra por donde del gimnasio 26 buscando acá viene Citralli de mano zurda busca, entrando de mano zurda Citralli no haya, se ha parado un poco este movimiento de la pelea aquí viene el referee, dice basta para allá y acá viene Citralli concentrada con su guardia y Diana un poco tranquila buscando, no sabe por donde entrar a la guardia de Citralli otra vez Beatrix ese izquierdazo no entra derecha, izquierda donde busca Citralli combinación 1-2 sin peligro y acá viene Diana no encuentra y esta de mano zurda lo lleva a la esquina en la esquina roja y aquí se puede engrandecer Citralli busca Citralli entra Citralli pero se abrazan y aquí va a haber distancia quedan 10 segundos para que termine el tercer asalto entre estas dos guerreras de Glador Promotion señores Citralli ahí está Citralli y Bellatrix terminan este tercer episodio así ha sido así han sido estos 6 minutos Ricardo Platero 10 puntos para Citralli y 9 puntos para Diana en este round se dio un poquito más mal Diana que en los rounds anteriores aquí le grita le grita fuerte el Chito en la esquina tienes que sacar la casta le dice es la primera vez que Diana le sube a un cuadrilátero con una camiseta o algo emblemático que no sea del Cóndor fíjese también ese dato exactamente mientras tanto Citralli y Vanessa Ortiz luciendo los colores en rojo brilloso con brillantes vaya blanco y por supuesto el verde y no utiliza asiento en su esquina está trabajando precisamente al lado de Joel Díaz donde gran parte de su preparación la realizó tanto en Indio como en Coachella California vamos a irnos al cuarto asalto en la voz en la crónica de Alfonso López Trasviña adelante Alfonso gracias Edi Vados Montes suena la campana para irnos al cuarto capítulo cuando Vanessa Citlalli Vanessa Ortiz tirado porque le va entonces con golpe de derecha ahora sí que se engaña como las grandes Citlalli pero bueno Vanessa hace lo propio cuando Diana Tapia va hacia el frente para aprovechar su estatura con el alcance de los brazos en una combinación de golpes de derecha izquierda eso que renta con la izquierda derecha nuevamente Citlalli y Vanessa Ortiz va hacia el frente aguantando los embates de la contrincante Diana Tapia Castro que aprovecha la combinación en unos golpes volados de izquierda a derecha sin embargo pues Ortiz está demostrando fiereza y excelente defensiva y no cae ante la adversidad ante el castigo se crece mi querido Ede Badonte responde ahí bien en los movimientos de Citlalli burlándose un poco por momentos de Diana diciéndole estoy tranquila pero ahí está el volado tranquila la quiere agarrar que le molestó ese golpe que contundente en el volado de izquierda que propició precisamente Diana Tapia hacia Vanessa Ortiz no pudo esquivar ese golpe contundente de candela pura y de contundencia la propia orgullo del gimnasio del cóndor rando bueno vuelve a entrar con la izquierda Diana Tapia en tanto que Vanessa ahora remete con la izquierda derecha la tiene contra las cuerdas resortea muy bien pero aprovecha entonces Diana Tapia para contrarrestar en los embates la empuja para quitar entonces y buscar la distancia Vanessa Ortiz la remete con tremendo golpe de derecha a la altura del cachete de Diana Tapia pero bueno hacia el frenete entonces la bella Tris Ortiz con el golpe de recta no lo logra esquivar hay intercambio de metralla entre ambas contrincantes es precisamente Diana Tapia sobre la campana que indica que ha finalizado el cuarto episodio muy bien Diana en este asalto vamos a conocer la tarjeta de Ricardo porque en estos dos minutos como cobró vida Diana Tapia Castro pero vamos con el que saben sus tarjetas Ricardo Platero excelente el round este de Diana es el mejor round que nos ha entregado Chito ahí sigue regañándola en la esquina y echándole las porras este round definitivamente fue para Diana 10 puntos para Diana y 9 puntos para Citlaly que bárbaro que contienda amigos que peleas hemos visto esta noche hemos sido testigos de peleas estelares y coestelares y todavía falta la número uno la estelarísima de todas de esta noche aquí en el en el gimnasio de Mexicali seguramente promete esta es la última función del 2021 a propósito los vamos a ir amigos ya al quinto capítulo cuando se prepara Diana Van Montesel la narración adelante hermano vámonos con el quinto asalto y que suenen los golpes aquí en Mexicali señores y acá viene Citlaly Ortiz que recibió una cantidad de golpes dolorosos en el último asalto y acá viene Diana que quiere mantener todo como generó en el cuarto round esta pelea tendrá aún mucha historia por escribirse en estos dos minutos Citlaly y Beatriz ahí está el poderío de Diana sigue Diana buscando la mano zurda que es fuertísimo también de la derecha Citlaly busca genera no sabe por dónde ahora Diana ahí abraza cuidado cuidado en esto vamos a ver cómo viene Diana con esto no le habrá gustado para nada a Diana Tapia y aquí se miran se observan saben que esta pelea ¡uh! qué golpe de mano zurda pero al final le da un poco en la guardia cuidado Citlaly Diana las miradas retadoras y aquí se tienen las dos frente a frente en este duelo pactado en seis asaltos llevamos cinco quedará uno pero no sabemos si habrá ese sexto o no queda un minuto en esta pelea en este quinto asalto aquí viene Diana entrando derecha pero sin mucha fortaleza de Citlaly Ricardo sí se le van los golpes no los avienta con poder pero se le van los golpes en banda y eso cansa mucho parece que se hace más fuerte Diana conforme avanzan los asaltos Alfonso definitivamente mientras tanto tiene que guardar reservas estamos en el quinto capítulo y falta el sexto y dice Diana voy con todo voy con todo porque quiero llevarme la victoria para todo Mexicali y Citlaly la afición que vino hoy desde California desde Coachella apoyarla darle ese ánimo que necesita y hoy es cuando porque Diana está viviendo el mejor momento de la pelea es para la esquina azul que tiene Diana Tapia y ahí está Citlaly la que viste hoy en pantaloncillo rojo entra por poco de ese volado de derecha se va de largo Citlaly la manda para atrás parece ser que tendremos sexto asalto Alfonso y quedará todo en tu voz en esta contienda porque señores ahí cuidado y ahí se están dando y así va a terminar que pelea van a quedar cortos seis asaltos Alfonso López definitivamente ahora sí que se está prendiendo el cerro sí señor no se quieren pero nadita nadita se quieren oye fíjate que aquí aquí en este round yo creo que se lo lleva Citlaly pero por una situación que es alarmante yo creo que ya debería de revisar la esquina creo que ya la entendió Citlaly cada vez que Diana tira el jab con la derecha y luego suelta la izquierda que es la de su poder la tira abierta como un volado y justo cuando tira el volado de izquierda Citlaly aprovecha para aventar la derecha recta pero súper recta entonces le está entrando en lo que Diana abre su guardia para tirar su volado definitivamente y bueno ya se prepara para salir entonces al sexto reto último asalto de esta pelea cuestelar ninguna ha perdido ninguna ha perdido Alfonso vamos a ver Alfonso López ahora sí que todo lo que tienes de la reserva a descargarlo en este último capítulo y es precisamente el intercambio de metralla que estábamos esperando Vanessa Ortiz hacia el frente para remeter entonces sin embargo Diana Tapia contesta con golpe de volado izquierda derecha le ahí le advierte Jacinto Arámbula el tercero en la superficie que no debe empujar a Diana Tapia cuidado con esa izquierda porque le da un volado que la mueve y ahora sí que en un estruendo de golpe contundente hacia Vanessa Ortiz Ortiz hacia el frente Vanessa la lleva hacia una esquina neutral y la tiene ahí precisamente en una respuesta importante de golpe de izquierda derecha pero bueno de vuestra cansancio de igual manera Diana Tapia cuidado porque hay un contacto de cabezas ahí dentro del mismo fragor del combate pero bueno arremete Vanessa Ortiz intercambio metralla izquierda derecha la tiene en su propia esquina Vanessa Ortiz Diana Tapia Diana Tapia ahora sí que intentan cuidado con esa tremenda zurda zurda que propina la propia Vanessa Tapia pero Ortiz arremete porque sabe perfectamente que sabe contender los golpes uno dos a la cara la tiene en una esquina neutral en la querencia misma cuando nuevamente se reincorpora Dania Tapia y Vanessa Ortiz arremetiendo sobre el castigo pero bueno busca entonces hacer contundencia cuando ya hay que aprovechar los últimos instantes de este sexto y último combate el penúltimo de la noche bueno ahora sí nuevamente se reincorporan ambos contrincantes cuando aquí es Diana Tapia que estaba buscando el óper de izquierda derecha pero arremete entonces Itlani Vanessa Ortiz con este volado de derecha izquierda a 10 segundos de que finalice este combate suenan las advertencias cuando amigos nuevamente arremete Vanessa Ortiz excelente el cabeceo pero Diana Tapia amigos este combate ha finalizado buena buena la la acción por parte de Jacinto Orámbula en juntar ambas contrincantes en un abrazo deportivo después de una contienda que rebasó los cuadriláteros y fue un duelo de declaraciones suelos a este combate y fue precisamente en la conferencia de prensa así es Alfonso Ricardo Platero como quedó tu tarjeta Ricardo pues tengo ganadora Citlali la velatriz Ortiz 58 puntos a 56 sobre Diana creo que este último round también lo ganó Citlali y con eso le da para ganar esta pelea vamos a ver que dicen nuestros compañeros los jueces vamos a escuchar más adelante a Manny Morales pero seguramente usted también ya hizo sus tarjetas de lo que fue esta pelea aquí de Gradual Promotions en la Coestelar todo queda de manera ahora sí que incesante para saber quién se lleva la victoria fueron seis asaltos seis cumplidos seis entregados seis de intercambio seis de sacrificio seis bien reconocidos por la afición que hoy hizo una gran entrada aquí en Mexicali ahí el saludo de la esquina y obviamente ya ellas listas para esperar la decisión Citlali Vanessa Ortiz la bellatrix de Coachella California contra la de Mexicali Diana Tapia Castro pues estuvo la pelea como la prometieron vamos a escuchar ahora a Manny a ver qué nos dice está a punto de entregarle la tarjeta a los jueces y toda la gente de pie toda la pelea la vio de pie la gente y sigue de pie esperando la decisión de los jueces ahí tiene la tarjeta Manny va a leerla para ver ya la tienen sus manos ya la tienen sus manos Manny Morales vamos a ver qué es lo que da la decisión vamos a la voz oficial en el cuadrilátero de Manny Morales todos todos con ellos primero un fuerte aplauso para las dos viernes que se ha la voz de Manny Morales la voz es el día que se ha comentado en el cuadrilátero de Manny Morales y la voz dominada de Redburn ¡Gracias! 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 Ahí está la pelea ganadora es de este lado para la esquina azul. La esquina roja, perdón, fue para Citlaly y Vanessa Ortiz. La decisión unánime, bueno, decisión mayoritaria. 51-56, dos jueces. ¡Gracias! Uno dio 57-57 el empate Ricardo Platero. Así es, pues así tuve también mi tarjeta, 58-56 en favor de Citlaly. Qué gusto, qué gusto que se abracen en el cuadrilátero. Ambas peleadoras después de tanto que se dijeron en el... Creo que si hubiera iniciado como terminó Diana, otra cosa hubiera sido. Sí, la verdad es que... Fueron dos asaltos que le complicó un poco el trabajo. Yo creo que sí, tal vez dame hermoso de dar los 76 kilogramos que nunca había dado. Las personas que han boxeado pues saben que... Y finalmente alguien que ha hecho la dieta sabe que dar esos pedos es algo que es imposible. Esta fragorosa contienda en decisión mayoritaria es en favor... Claly Vanessa Ortiz, la Beatriz Ortiz. ¡El aplauso fuerte para ambas contrincantes que ofrecieron una contienda realmente fragorosa! Que la verdad rebasó, rebasó los cuadriláteros porque en la conferencia de prensa hubo también guerra de declaraciones. Pero lo cierto es que ahora vemos y se vio el deportivismo en esta ocasión. Citlaly, ¿cómo viste esta contienda? ¿Cómo viste tu actuación y sobre todo la de tu contrincante? Pues muy bien, muy bien. Se notó que vino muy preparada, me dio una buena pelea. Esta vez no la noqueamos porque se preparó muy bien, pero pues a la otra ya escuché que quiere su revancha. Y pues cuando quiera, aquí estamos. Ya lo escuchó usted. Y bueno, amigos de Canal 66 han sido testigos de su declaración. Lo cierto es que tu preparación seguramente fue intensa, Citlaly. Sí, sí, sí. Lo más importante en este deporte es tener corazón, tener determinación. Más que nada, la condición arriba del ring. Si no tienes condición, no vas a tener cabeza para aventar golpes. Así que para mí lo más importante en el ring es tener mi condición, la mentalidad muy fuerte. Y pues eso demostré arriba de este ring. Y le doy muchas gracias a mi rival. Este, me dio muy buena pelea y estoy muy contenta con esta pelea. Enhorabuena y muchas felicidades. Y seguramente el 2022 promete mucho para ti. Sí, así es. Todos, por favor, si me pueden apoyar, seguirme. Citlaly y Beatrix Ortiz. Les agradezco el apoyo. Muchas gracias, Mexicali. Muchas gracias. Enhorabuena. Felicidades. Pero también hay una ganadora. Una ganadora sin corona. Diana Carolina Tapia. Diana, ahora sí que ofreciste una gran contienda. Un esfuerzo para dar el peso. Y sobre todo la preparación misma. Diana, ¿qué nos puedes comentar ante las cámaras de Canal CSS en esta ocasión? El enfoque. Vamos a voltearnos de este lado. Ok, nada, pues nada más que muchas gracias a toda la gente que me vino a apoyar. Esta vez no se pudo. Sé que están acostumbrados a que les doy... En realidad esta sí fue una gran pelea, pero estoy acostumbrada a que les doy la victoria, ¿no? Este... Un día, ya así con menos gripita, me aviento el tiro otra vez. Incluso quiero pedirle la revancha. La revancha para marzo, aprovechando que va a haber función. Si no, nos vamos a tardar un chorro en que ella agarre pelea y en que yo agarre pelea. ¡Viana Tapia está pidiendo la revancha! ¡Y se aproxima a nosotros Raúl Lau! ¡Adelante Raúl! ¡La palabra de la empresa que la llamó a Promocho! ¡Claro que sí! ¡Si el público lo pide y las emocionadas lo piden! ¡Marzo! ¡Viana la revancha! ¡Claro nada más está en que Citlaly sí la acepte! ¡Yo digo que no tiene ningún problema! ¡Citlaly! ¡Quieren la revancha! ¿Cuál es tu palabra? ¡Cuando quieras, ya saben! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con un abrazo entre ambas contrincantes! ¡Y por supuesto, seguramente después el apretón de mano! ¡Se firma la revancha para el mes de marzo! ¡Gladeador Promotion regresa con bríos importantes para la carrera de ambas contrincantes! ¡Felicidades a ambas contendientes! ¡Y bueno, adelante caballeros! ¡Los vamos a una pausa y regresamos! El mar es el comienzo de tu camino. ¡No! 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 ¡No!